Pues ahora sí que sí Buenos días Ayuda Dios Buenos días chavales Día 2 Aquí, día 2 digo Bueno Buenos días por decir algo O sea, me acabo de despertar Vale, no sé cuánto he dormido Ahora sí que sí No tengo absolutamente Ni idea de qué hora es O sea, he perdido ahora sí que sí Completamente La noción del tiempo Pero vamos, o sea, por completo Absolutamente No sé si son las 7 de la mañana Las 11, las 12 Yo creo que la hora de comer no puede ser La hora de comer no puede ser porque Notaría en el estómago Muy vacío Pienso yo A ver, también Me acabo de despertar hace 5 minutos ¿Sabéis? Entonces, bueno Eso La sensación ahora mismo Ha empeorado bastante Es decir, anoche era más jijijaja Es decir Pues yo qué sé Al final Era más gracioso El momento en el que me he levantado aquí Y he recordado que estaba aquí dentro Ha sido un momento raro O sea, no os voy a mentir que me he rayado Y no me ha gustado tanto ¿Vale? Eso es verdad O sea, ya no me ha gustado tanto Pero Bueno, lo importante es Intentar esos pensamientos negativos No 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 centrarse en ellos Es decir, vale Están ahí Rápidamente Los Los quitamos Hay que intentar rápido pensar en otra cosa Porque si no es lo peor Pero sí que me ha rayado Bastante Despertarme aquí Y ver que sigue exactamente igual En plan En plan No ha cambiado nada aquí dentro Ni ha salido el sol Ni se ha ido Todo es igual No puedo salir No puedo hacer nada Entonces bueno Uno de mis objetivos Para ahora Es intentar No voy a desayunar Porque ya sabéis Aunque estoy viendo las galletas Ahí al fondo Y me apetecen bastante Pero bueno De momento no voy a desayunar Voy a intentar ver Cuando tengo hambre Para Intentar saber Qué hora es Yo pienso que a la hora de comer Me entrará hambre Y podré saber Qué hora es Ahora mismo Si tuviese que decir una hora Voy a mojarme Porque vosotros sabréis Qué hora es Yo pienso Si el contador Empece en 44 Creo Hola, hola, hola Hola, hola Buenos días, princesa Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno No sé qué estaba diciendo Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video.